Utilizar nuestros USDT para ganar criptomonedas todos los días y de forma pasiva es una de las mejores formas que tenemos en el mercado alcista para ganar criptomonedas todos los días y es que en esta oportunidad tenemos una plataforma que lleva en desarrollo y trabajando desde el año 2017 y completamente regulada en la Unión Europea. Y bueno muchachos en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de choice.com y antes de continuar es importantísimo mencionar de que esta es una colaboración paga directamente con el equipo de trabajo de este proyecto ellos se han puesto en contacto con nosotros y hemos decidido traer este vídeo bien familia tenemos noticias muy interesantes con este proyecto un proyecto que lleva en desarrollo desde el año 2017 por lo tanto estamos viendo que son más de 7 años en desarrollo por lo tanto ya han visto diferentes mercados alcistas ya también han visto diferentes mercados bajistas y ahorita están nuevamente resurgiendo y ya les voy a mostrar una excelente oportunidad que tenemos para sacar algo de rentabilidad con este proyecto. Bien familia esta plataforma tienen los enlaces en la descripción del vídeo para que vayan a verlos obviamente a leer absolutamente todo lo que necesiten pero en esta ocasión en esta oportunidad la moneda bueno mejor dicho el proyecto de choice.com es un proyecto que nos permite utilizar carta en la parte de aquí vamos a la sección de card cierto vemos que tienen una tarjeta visa por lo tanto vamos a poder utilizar nuestras criptomonedas con esta tarjeta de acá listo en la parte de aquí como pueden estar observando número 1 en la Unión Europea y en más de 100 países muy interesante pero ahora vamos nuevamente al inicio y les quiero mostrar una parte muy interesante que tenemos en la sección de acá y es que nosotros si ustedes le dan clic en este botón los va a llevar directamente a que se registren en la plataforma y vamos a poder sacar una APR una APY perdón no APR una APY del 10% estable en monedas como USDT, USDC e incluso DAI en ahorros flexibles muy interesante también tenemos por acá Bitcoin en una API de dos años un 5.4% mucho más alto de lo que nos está dando Binance sino que lo está dando también Bybit por ejemplo la moneda de CHO que es la moneda de choice que ya más adelante vamos a hablar de un airdrop que van a estar entregando y que acabo de descubrir también algo muy interesante sería un 18% anual y también por acá USDT, USDC y DAI en dos años un 12% que es lo que está pasando familia en esta oportunidad pues aquí tenemos la moneda la moneda de choice actualmente su precio es de 0.06 centavos de dólar en el último mes la moneda resurgió un 398 casi un 400% por lo tanto estamos viendo de que hay un énfasis o mejor dicho de que las personas están comprando nuevamente esta moneda muy interesante y hemos visto también como su volumen en los últimos días también ha aumentado mucho tocando por aquí casi los 4 millones de dólares en muy poco tiempo ¿Cuáles son los mercados que tenemos en este momento para la moneda de CHO? Está Gate.io, Uniswap en la versión de Ethereum, Radium, Mex, Júpiter en la red de Solana por lo tanto muy interesante para las personas que estén en la red de Solana pero si ustedes quieren comprarlo directamente en un exchange descentralizado puede ser Gate.io o puede también ser Mex, listo ¿Qué es lo que pasa familia? ¿Cuáles son las razones por las cuales esta moneda ha estado subiendo tanto de precio? Y es que en los próximos días vamos a tener un nuevo airdrop que le voy a mostrar en un segundo Yo lo que hice aquí familia fue copiar esta dirección del contrato Me vine para aquí para la famosísima D.5, nuestro antivirus cripto de confianza Hice un pequeño escáner y nos está dando dos puntajes El primero nos está dando un puntaje de 78 sobre 100 por lo tanto es un puntaje que es de bajo riesgo Una moneda que es de bajo riesgo Pues porque la moneda lleva más de dos años, dos años y dos meses en funcionamiento Pero aquí en la sección de Scanner Pro nos está dando un puntaje de 89 sobre 100 Por lo tanto es una moneda que tiene una muy buena calificación a diferencia de otras que se encuentran en el mercado ¿Qué sucede familia? Que las personas que tengan esta moneda de CHO en los próximos días puede que tengan o reciban un airdrop bastante jugoso, bastante interesante Ya que en la parte de aquí mis muchachos, cierto, esta sección de aquí ustedes también la pueden encontrar precisamente explorando esta página principal Pues esta parte de acá familia de Choice.ai, hay muchas cosas importantes La primera de ellas es que Choice ahora va a tener unos nuevos tokenomics Miren que en esta oportunidad pues la moneda tiene en la parte de aquí una circulación total de 109 millones Pero que va a haber un total de mil millones de monedas Por lo tanto solamente casi un 11% de los tokens CHO se encuentran en el mercado Pero va a haber una redenominación y va a haber cambios importantes Y es que para el momento en que ustedes estén viendo este video máximo van a quedar menos de 24 horas para los próximos anuncios Así que vayan rápidamente a ese enlace y comencemos a participar del airdrop ¿Qué es lo que pasa familia? Muy interesante, va a haber un cambio Y los holders de la moneda de CHO en algún momento van a poder comenzar a recibir diferentes dividendos Gracias a esta plataforma Solamente por tener los tokens de CHO en tu billetera ya vas a comenzar a recibir algo de dividendos O eso es lo que están apuntando a hacer en el cambio de aquí que va a ser implementado para la hora de grabación Dentro de 3 días pero para ustedes dentro de menos de 24 horas Listo, para que lo tengan ahí bien presente Así que como podemos participar familia en la parte que dice aquí Early Beardrop Les va a aparecer un botoncito para que ustedes digiten su correo electrónico Ustedes digitan su correo electrónico Y ellos les van a estar enviando información sobre las actualizaciones de este airdrop El airdrop más grande de nuestra historia Por lo tanto ustedes solamente tienen que escribir su correo electrónico Pero por aquí haciendo unas cuantas investigaciones Aquí miren la letra V familia Si ustedes le dan clic en la letra de V Y les va a aparecer esta pequeña pestaña Que nos está diciendo que has descubierto un secreto ¿Y cuál es ese secreto familia? Pues mínimamente necesitamos tener 5000 tokens de CHO Que al precio actual de la moneda son como unos 330 dólares En nuestras billeteras Si vamos a darle clic en conectar Tenemos por ejemplo Wallet Connect Cartera de Brave, Metamask, Bybit Wallet, Coinbase y otras billeteras Y si nos conectamos y tenemos 5000 tokens de CHO Tenemos que estar muy pendientes a sus redes sociales Como por ejemplo Twitter que ya los están siguiendo 30.100 seguidores Que se unió desde diciembre del 2021 Y que aquí también tiene su signo de verificación directamente con Twitter Podemos estar muy pendientes en la parte de aquí ¿Para qué? Pues por supuesto para que podamos ver cuáles son Los posibles resultados o el posible airdrop O cuáles son los beneficios Si participamos precisamente de este airdrop Tengan también algo presente familia Y es que por aquí al CEO de la compañía Se le hizo una entrevista hace algunos cuantos días Y Dad Martinigay Que es uno de los creadores de contenido más grandes Que actualmente existe en el mercado cripto Pues también ha estado hablando sobre dicha criptomoneda Esta parte de aquí familia A este creador de contenido lo sigue Tom Lo sigue Bybit Lo sigue por ejemplo también CZ El CEO de Binance Así que la verdad es que tiene bastante contenido Muy interesante por traer Y por aquí nos está diciendo esto Lo que yo les decía Vamos a traducirlo Las ideas dicen que CHO está esperando Una mejora radical en sus tokenomics Funcionándose con Bault Cierto Esta empresa de aquí Si se finalizan los titulares Es decir Los stakers O mejor dicho Los holders de la moneda de CHO Accederán a los ingresos de Bault Por valor de decenas de millones de dólares ¿Qué significa familia? Esa empresa de Bault Si ustedes quieren venir aquí Obviamente la pueden investigar Cierto Esta parte de aquí ¿Qué es esto? Un cripto banking Por lo tanto están ofreciendo Diferentes opciones Como por ejemplo Tarjetas y todo lo demás Y ustedes saben que Esto es cierto Siempre lleva una comisión Y estas comisiones van a ser Comenzarse Mejor dicho A distribuir Para las personas Que sean holders De la moneda de CHO No sabemos todavía Cuántos tokens Vayamos a requerir para eso Pero por lo mismo Les dejo entonces familia Los enlaces Por si ustedes desean Comprar dicha criptomoneda No son enlaces de referido Ni nada por el estilo Un proyecto bastante interesante Y que para este Bullroom Promete bastante Y bueno familia Eso realmente sería Todo lo que teníamos Preparado por este video Un proyecto Que la verdad Donde llega a integrar Muy bien Estas dos Esta fusión Que están haciendo Entre estas dos grandes empresas Puede que sea Bastante interesante Para la moneda de CHO Y es por eso Que el mercado Está respondiendo Una gran cantidad de volumen En las últimas 24 horas Y nada más familia Nos vemos el día de mañana Con muchísimo más contenido Hasta luego muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!